¡Suscríbete al canal! 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 ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Qué extremo está esto! Ahí vienen otra vez. ¡Oh, pues yo me voy! Ese güey quedó como penejo. Vamos a darle en su... ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No mames! ¡Venga, a la verdad! Ahí vienen los... ¡Ah, se está dando de su madre! ¡Ah, ese güey quedó como idiota! ¡Ah, ya se va a quebrar uno! ¡Pregate huevos! ¡Oh, madre mía! ¡Ah, ahí viene este cabrón! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Vamos! ¡Uno de esos güeyes ya se me va a quedar como idiota! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muevo! ¡Ese güey ya fue! ¡Ahora sí, papá! ¡Jugio! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me va a aventar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Viento! Así era este pedo. He destruido la planta de producción del Titán. Pero Joker ha escapado con lo suficiente para causarnos muchos problemas. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor. Están usando un híbrido de la planta del veneno para crear la beta del titán La planta es la clave y solo hay una persona en la isla de Arkham que pueda ayudarme ¿Y qué te hace pensar que la hiedra venenosa te ayudará? Si sus plantas están en peligro, me escuchará Tengo archivada una muestra de sus feromonas Tiene que estar en los jardines La localizaré Y dice que tengo una mejora ¿Qué mejoramos? La armadura Vamos a mejorar este que es Potencia de Batarang Mejora de armadura Este mero ahueo Ya está Sobres Así es que bien Ya nos madreamos estos cabrones Ahora vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué pinche hacer? Dice localiza a hiedra venenosa Mediante el rastro de sus feromonas Bueno Aquí hay que sacar esta madre ¿No? Pobre señora Voy a necesitar algo para superar esta abandonada ¿Qué pedo? Órale La batinave La batinave Dice Dice Lanzacabos Permite moverse rápidamente Entre dos puntos Alcance 100 metros Velocidad 13.3 metros por segundo Resistencia del cabo 600 kilos Sobres Sobresizas Que mamadota Dice Usa el lanzacabos Para apuntar una pared Situada delante de Batman Selecciona lanzacabos Ok Bien Hay algo de Edward Nygma Mira lo que me encontré Oh Está chingando esta madre Gracias a Dios Creía que ibas a encontrar La pelota Aquí no hay nada que explotar Vámonos Oh Esto está mamón No puedo explotar No puedo explotar No aquí Bueno Ok Ah Mira Ahí hay algo Huevos ¿Cómo le haré? Allí hay algo Bueno Hay una madre de esas Que explota Pero como chingados Le hago Ok No Es que esta madre no Bueno Vamos a brincar Para allá Ahora puedo ir a buscar A Yedra Síganme los buenos Pero entonces ¿Cómo le haré? Bueno Qué chingados hay aquí Oh pues aquí es donde estaban Tómalo Instalación de producción De titán ¿Cómo le hago? Para explotar La madre esa No tengo mejores Las acabo de usar Bueno Vamos a seguir el rastro O algo así decía ¿No? Localiza a Yedra Mediante el rastro De sus feromonas Pero ¿Dónde es eso? Identificación De feromonas Pamela Ashley ¿Será como por acá? Es el programa Es el programa de Enítimos Por aquí Ok Ya vi Oh mira lo que me Vientos Y ahora Desafío desbloqueado Terror y conmoción Es para acá Es para acá Valedor Valdecito Oh ya la encontré Oh ya la encontré Ya estoy aquí Mis pobrecillas Si ya sé Que nos ha encontrado Pero no dejaré Que os haga daño Antes le mato Esa bruja Esa bruja Necesito que me ayudes a crear el antídoto ¿Por qué iba a hacerlo? Deja que Joker se divierta Me gusta verte sufrir Me gusta verte sufrir Has estado demasiado tiempo Oscuras A todas las plantas de esta isla Les pasará lo mismo Si no colaboras Hay una planta Que crece en las profundidades De la isla de Arkan Solo eso contrarresta Los efectos de esta veta del titán ¿Dónde puedo encontrarla? Ah En la guarida del cocodrilo asesino No creerías que iba a ser fácil ¿Verdad? El cocodrilo asesino Vuelve a tu celda O tendré que ir a por ti Te estaré esperando Jotón Bueno y ahora Oráculo Tengo que encontrar una entrada A la guarida del cocodrilo Está debajo de la isla de Arkan En el sistema no pone nada De dónde está He encontrado una puerta Cerca de la paz cueva Pero está cerrada Tiene que haber otra entrada He dejado al guardia Cash En la mansión A ver si él puede decirme Dónde está el cocodrilo Dice Acoge esporas de plantas De la guarida de cocodrilo asesino Habla con Aaron Cash En la mansión Arkan O ubicación añadida al mapa Vientos Vamos a Ver a Aaron Cash En la mansión Ok Isla de Arkham Este Pues hay que salir Hay que irnos a la burger De aquí Ah pinches Jotos Ahorita van a ver ¿Qué te has metido Donde no debes? ¿Qué diablos es esa copa? Tómenla Vengan para acá Papacitos Vengan para acá No Esto le doles Esto le doles Esto le doles ¿Tienes? Batman ¿Quieres un poco de esto? No lejes que te... Esto me doles No te vas a ver No te vas a ver Cabrón Me pegaste Ah nomás Mano Chotubazo Sobres Tomala cabrón Y ahora que Tengo que ir a ver Al guardia Por donde Fucking es Es como por acá Ajá ¿Sí? Creo que no Pues creo que no era por aquí ¿Por dónde chingados? No Neta Me tengo que regresar Por ahí Es que la hiedra Estaba acá Y aquí no Pero es que dice Que es Sí Voy a tener que salir Por ahí Qué mamadas No mamen Che No mamen No 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 Por acá Mami Ya se le rompió La capa A este Güey Pues vámonos Vámonos Porque está bien Pinche lejos Oh vale Vergue Me he caído Ahí se acabó Es comprensible No eres rival Para mí Cállate Joto Y luego era para acá Si voy bien En el Si Si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí están los dos, faltan dos. Ok. Se tienen que separar Ni madre Me vas a disparar Cómo me los chingo Ahora estáis los dos solos Os estaréis preguntando ¿Cuál de los dos será el próximo? Yo por lo menos No Ay papá Este para acá ¿Pero qué haces? ¿Dónde está el otro? Ahí va Cuatro bajas No tiene gracia No os pago para que me deis este resultado Encontradle o os encontraré yo Vamos Por favor ¡Soltadme! ¡Qué pendejada fue esa! ¡No mames! ¡Pinche mamada! ¡Qué pinches mamadas! ¡Qué pendejada fue esa! O sea el gancho para escapar A una gárgola No mamen ¡Qué mamada fue esa! Pero bueno Tenemos que salir Ok Vamos para abajo Le quiero muerto No quiero que vuelva a hacerle daño A mis pequeñas Es increíble Es increíble que hayas dejado a pobres Y que entra menos ayudando en su jardín Pareciera triste ¡Qué pendejada! ¡No me pendejada! ¿Qué? ¿Qué pendejada? Yo me esperaba una planta asesina de 10 metros, pero no siempre se puede tener todo, ¿verdad? Qué chingados. Sobres. Tenemos que ir a hablar con el guardia. El titán debe de producir un efecto distinto en Yedra. Sus plantas crecen y pronto estarán fuera de control. Sus plantas están botando, Mastro. Oh. Bueno. Sus camarón le vamos a dejar hasta aquí con este capítulo. Muchas gracias por verme. Bye, bye. Chau.